¿Qué miraba bobo? ¿Qué miraba bobo? Beckhorst, que no olvida estas palabras de Messi, vuelve a referirse al respecto. Fue durísimo y sabíamos que iba a ser así. Y es que el holandés le ha enviado un dardo a Leo Messi después de jugar con el Besiktas. Quedó para la historia aquel que miras bobo de Leo Messi tras el Argentina, Holanda o Países Bajos cuando se acabó el partido en el túnel de vestuarios y es que estaba atendiendo a la prensa el crack de Rosario cuando de repente fijó su mirada a alguien que estaba fuera de cámara y se dirigió en estos términos. ¿Qué miraba bobo? ¿Qué miraba bobo? Anda, anda pa' hecha bobo. Anda pa' hecha. Y esas palabras iban dirigidas a Wake Berthorst, el delantero centro de la selección holandesa y del Besiktas que en ese momento se sintió bastante dólido y dejó estas declaraciones. Recordemos, quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Estoy realmente decepcionado. Así lo había dicho en ese entonces. Pero ahora, después ya de que han pasado unos días del final del Mundial, ha vuelto a referirse al respecto y ha dejado un par de mensajes que han sorprendido a todos y lo dijo luego del triunfo del Besiktas de Istambul contra el San Lufa Sport con una victoria por 4-2 con un gol suyo en el duelo en el minuto 85. Y tras finalizar dicho encuentro, dijo lo siguiente Para mí todos los rivales son iguales, ya sea Messi u otro. Yo siempre lucho y se mostró sorprendido por la reacción del argentino y lo dijo así. Lo respeto como jugador de fútbol, es uno de los mejores. Quería mostrar ese respeto después del partido, pero él no estaba abierto a eso. Ahora él sabe mi nombre, por lo menos, lo cual es algo positivo. ¿Y qué quiere decir bajo nuestro punto de vista cuando dice ahora ya sabe mi nombre? Leo Messi al finalizar el partido, incluso después de ese que miras bobo tan famoso, volvió a hablar con la prensa y se justificó diciendo que el delantero centro holandés, desde que salió al terreno de juego en la segunda parte, no paró de provocar a los jugadores argentinos y que con eso no estaba de acuerdo. Pero Messi en ningún momento se refirió a él como Wake Wakehorst. Simplemente dijo que era el número 19 holandés y de ahí puede ser que Beckhorst se refiera a que ya sabe su nombre, porque en ese momento al parecer Messi no sabía su nombre o simplemente no lo quería pronunciar. Esta es la historia y lo que no estamos de acuerdo es en lo que ha dicho Beckhorst de que para mí todos los rivales son iguales. Messi no es un rival cualquiera y eso lo tiene que saber Beckhorst, hay que respetarlo. Y a vosotros que os parecen estas declaraciones de Wakehorst después de haber terminado el Mundial. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.